No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido horas felices Aun sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi camino Te quiero tanto que me encendió Ah, sabes lo que pudo ser Y no digo lo que por eso Es que yo vivo tan intránculo No me platiques más Deja de imaginar que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante En que nos conocimos El maestro Crescencio Hernández Esa canción para José María Crescencio Dedicada especialmente de maestro Te quiero tanto que me encendió Ah, sabes lo que pudo ser Es que yo vivo tan intránculo No me platiques más Deja de imaginar que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante En que nos conocimos No me platiques más ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!